Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de TecnoJuega en YouTube y os voy a hablar de una nueva aplicación que se llama AccessDots que es la que estáis viendo en pantalla y que permite mejorar la seguridad en Android incorpora una función muy interesante que está relacionada con la seguridad, como os decía y que está presente en la última versión de iOS, la versión número 14 esta característica que ha sido desarrollada primero a través del foro XDA Developers por un conocido desarrollador que ya tiene más aplicaciones publicadas pues lo que permite es que simplemente nos notifique en la pantalla a través de un simbolito que se está utilizando el micrófono o la cámara del teléfono ¿Cómo lo hace? Pues simplemente con un circulito en la parte superior derecha por defecto, aunque esto se puede cambiar como veremos después más adelante como veis es una aplicación muy sencilla pero una aplicación muy interesante ya que sirve para que en un momento dado por ejemplo tengamos instalada una aplicación que a lo mejor ni siquiera nos acordamos de que la hemos instalado y esta aplicación actúe como un caballo de Troya pues imaginaros por ejemplo una aplicación de brújula que nos permita que nos solicite el permiso de acceder a la cámara bueno pues esto no sería muy normal en principio está ya corregido y la mayoría de aplicaciones no tienen estos permisos porque en este tipo de temas Google se ha puesto más estricta y bueno ya nos avisan a veces con una notificación emergente o de otra forma en las últimas versiones de Android de que tenemos que conceder ciertos permisos ciertos permisos por separado y este sería uno de ellos entonces pues si una aplicación que necesita estos permisos y que en principio no tiene ningún sentido pues da que pensar y puede ser una aplicación falsa vale y como no tenemos acceso al código fuente puede ser que nos esté espiando una aplicación y que nosotros no lo sepamos pues esto con la aplicación de la que os estoy hablando hoy se soluciona fácilmente bueno aquí os dejo la descarga podéis descargar tanto la APK que tenéis aquí como la aplicación desde Play Store vale en mi caso pues voy a descargarlo directamente desde Play Store le damos aquí a instalar y esperamos a que se instale apenas ocupa 2 megas le damos a abrir y esta es la pantalla principal de la aplicación pulsamos aquí sobre este icono y tenemos que activar la accesibilidad vale aquí nos dice que esta aplicación poder observar nuestras acciones le damos a aceptar y ya está vale ahora nos salimos de aquí y aquí queda algo más por explicar que es en la parte inferior derecha tenemos aquí este icono de ajustes y aquí podemos modificar por ejemplo el color del icono para cuando se está utilizando la cámara o cuando se está utilizando el micrófono también podemos cambiar el tamaño vale que en principio este es el máximo ah bueno vale dice que para esto hay que pagar vale entonces pues no podemos tocar esto bueno pues esto sería una función de pago pero en principio tampoco es necesario tocarla vale bueno pues en principio lo dejamos así y ya está vale nos salimos de la aplicación y ahora vamos a hacer una prueba por ejemplo vamos a utilizar la cámara y voy a darle a grabar vale vais a ver todo negro porque está enfocando al suelo pero le damos y como podemos ver aquí en la parte superior derecha se ve como una especie de circulito que nos indica en este caso pues que se está utilizando podéis ir a la leyenda que se está utilizando el micrófono vale y básicamente pues es eso no es nada más es así de sencillo vale de hecho en este momento también sigue estando activada porque sigo utilizando el micrófono también mientras estoy grabando el vídeo y por tanto pues nos avisa de eso y no tiene más ciencia esta aplicación espero que os haya gustado es una aplicación que dentro de la comunidad de Android ha gustado bastante y que yo espero sinceramente lo comento en el post le podéis echar un vistazo por si tenéis alguna duda porque se explica el proceso de instalación y demás comento en el post que sería bastante interesante que esta aplicación fuese integrada como una función más dentro de Android y que pudiésemos acceder directamente a ella sin necesidad de tener que instalar una aplicación a mayores que aparte por lo que veo tiene anuncios y algunas funciones premium vale y bueno si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!